ha subido uno hacemos un buen combo hacemos amigos el enemigo de mi amigo el enemigo de mi amigo es mi enemigo no se como va a ser miedo voy ya o no venga un casillo de arriba o abajo vamos aquí primero yo voy a caer aquí vas en Talbunca mierda ya esta cruzando si si no creo que de tiempo no no de tiempo a ver nos matamos o nos matamos dame el dinero yo lo compro vale yo lo dejo el dinero aquí cúbrame cúbrame ya bro cuidado cúbrame cúmbrame es que esta solo ahorita vamos por Javi, vamos por Javi vamos por Javi esta buscando seguramente esta por ahí detrás ah ahí lo dejó una bala eh esta vuelto mierda robando kills desde 2017 mira otra que roba primero que roba que no lo mate jaja ah vale vale mira esta cayendo el del Гуляр mira cae 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 Va a coger el heli, va a coger el heli Molerlo, era una bala, era una bala He saltado uno por aquí Una vez he saltado Crackeado Hay más, hay más en la tienda Bueno, bueno El bote se va eh Si Amigo Oh puta, hay una mina aquí Ha subido uno Sube uno por aquí conmigo, conmigo Conmigo necesito, yo te voy a ayudar Vale, vale Estoy contigo Ayúdalo, ayúdalo, revívalo, revívalo, que te cubra Dale, muerto, muerto Yo pongo el car, duro No te puedes revivir, no te puedes revivir ahí Chapatá Veo uno en la ventana Pero creo que se están dando con él Si, allí arriba El naranja ¿Pasamos entonces ellos o no? Mira si los puedo matar por aquí La ventana uno Abatí desde la ventana, me ha reventado Me ha reventado Está abatido Bueno Bueno, lo puxamos Estaba a revivir Subele y telep A ver, estoy mirando por aquí, vale No Oh puta, te dejaron un ahí Si ¿Ha abatido uno otra vez? Oh puta ¿Ha abatido dos? ¿Ha abatido dos? Queda uno creo Listo Su... ¿Estás listo, no? Si ¿Quién me disparó? Al fondo tumbado Al fondo tumbado Al fondo tumbado No, él me disparó otra vez en la pared ¿Qué dice? No sé bro Teníamos gente por arriba Si ¿Alguno tiene MP7 de estos? Si, lo veo Está agachadito ¿Qué dice? Se tiene que mover ahora ¿Qué dice? Marca sin ver Ahí ¿Cómo que no le di bro? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Hay otro más atrás, eh? ¿Qué dice? ¿Qué dice? Se pone un tiro, hermano vamos a salirnos de aquí vamos a salirnos de aquí vamos a hacer la envolvente si, vamonos, vamonos nos estaban apuntando con Franco le están disparando, le están disparando de abajo se va, se va, se va por izquierda, por izquierda, por izquierda hay que cubrir por aquí por atrás, por la espalda, por la espalda hijoputa gracias bro, me estás cubriendo, si no muero a un tiro ese a un tiro lo dejé a un tiro lo dejé a otro ha batido regresar, regresar, regresar por aquí a verde, vamonos a verde tiene que venir me ha batido a uno tiene una torre suyo si, si pero vamos a jugar con cabeza, eh, para ganar atrás muerto muy buena tienen que venir para nosotros yo me tomo un maca aquí por el hiker quedan dos tíos, quedan uno y uno si queda en el piso, ejecución basta tiene que pasar y la otra parte esta pero baja pero bajaron, no? ejecución 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 no, no, no ejecución bro, ejecución ¡Yo! ¡Yo! ¡Faltó la información!